Gracias. Gracias a nosotros, al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a este seminario electoral de nulidades electorales. El día de hoy vamos a continuar con las causales constitucionales de la nulidad de la elección, plática que nos va a dar precisamente el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera y de quien voy a permitirme leer su síntesis curricular. Él es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España y es especialista en Derecho Electoral por la UNAM. Cumplió 18 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales estuvo nueve años en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor, presidente de la Comisión Sustanciadora para resolver conflictos laborales de servidores y coordinador del área de jurisprudencia. En octubre de 2014, el Senado de la República lo designó magistrado propietario del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, encargo que concluyó al ser nombrado magistrado regional de la primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco, el 28 de marzo de 2019. Es docente de 2001 al 2018 en diversas universidades públicas y privadas del país en licenciatura y posgrado. Fue ponente y es ponente en conferencias, diplomados, seminarios, mesas de discusión y análisis, especialmente en temas relacionados con derechos humanos, derecho electoral, argumentación jurídica y filosofía del derecho. Es autor de múltiples publicaciones, entre ellas diversos ensayos, la versión ejecutiva de la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena del Tribunal Electoral Federal y una participación en la obra colectiva Vocabulario Judicial del Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial. Muchas gracias magistrado Sergio Arturo Guerrero Oliveira por estar con nosotros y nada más les recuerdo chicos que apaguen todos sus micrófonos para que no se vaya a viciar el sonido. Y las preguntas al final, de acuerdo, lo van pidiendo en el chat, por favor. Magistrado, bienvenido, ya me adelanté un poco, me permití leer su síntesis curricular, entonces pues más adelante les cedo el uso de la voz. Muchas gracias magistrado. Magistrada, muchas gracias mi estimada amiga Gaby. Ahora sí me escuchan todos, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación, el honor que me hicieron de parte de la Escuela Judicial Electoral para invitarnos a compartir con ustedes algunas experiencias, reflexiones que hemos hecho acerca de las nulidades de base constitucional. La verdad estoy muy contento, sobre todo porque nos den oportunidad en sus hogares para saludarlos, a todos ustedes que están en casa o en sus oficinas, si es el caso, en estas épocas de crisis tan complicadas para todos, que nos tenemos tiempo para seguir estudiando, los que son apasionados o por necesidad y se dedican al derecho electoral. De verdad les agradezco mucho que nos dediquen este tiempo y gracias por su paciencia. Estaba pensando mucho en este tema de las nulidades y he estado escuchando con mucha atención lo que han hecho mis compañeros en las sesiones previas. Quiero decirles que pues prácticamente me han dejado sin tema porque ellos han profundizado bastante, empezando por el magistrado Felipe de la Mata, de quien es iniciativa Entiendo Este Curso, y pues en él nos ha expuesto una desafiante doctrina o teoría que está por escribir, estoy seguro, así como es de inquieto, acerca del acto administrativo y su nulidad, su anulabilidad, su ineficacia, su invalidez. Me parece que ese es un gran trabajo que ha hecho el doctor Felipe de la Mata, en su doble cara, que tiene su doble faceta de magistrado, gran funcionario jurisdiccional y aparte docente. Entonces, he escuchado con mucha atención lo que he dicho y me parece muy interesante. También lo que han dicho el resto de los compañeros en temas de nulidades de la votación recibida en casillas y de la nulidad del voto en sí que también, pues es muy importante. Como bien lo han señalado los otros compañeros y compañera, pues esta distinción se hizo solamente para efectos de distribuir la materia de estudio. No así es una, hay que reconocerlo, no es una distinción que esté claramente especificada en nuestra normatividad, es solamente una forma de distribuir el estudio de estos aspectos que facilitan analíticamente su comprensión. Yo me voy a ocupar, es el encargo que tengo, de las causales de nulidad de base constitucional. Y aquí retomaré algo que dijo Ernesto, el doctor Ernesto, magistrado de la Sala Regional Monterrey. En realidad, uno podría pensar, abriendo un poco el tema, que todas las causales de nulidad, es decir, todos los supuestos establecidos en normas para anular, considerar que una elección es nula, o un voto, o la votación recibida en casilla es nula, pues que todas tienen base constitucional. No necesariamente expresa, esto lo dijo Ernesto con mucha claridad, me parece a mí. Todas podrían ser constitucionalmente válidas, esas causales de nulidad previstas en nuestras leyes, locales y federales, pero no necesariamente están previstas directa y expresamente en la Constitución. Ahora, esto nos lleva a muchos problemas que después yo, con ayuda de ustedes, intentaré reflexionar. Por otro lado, bueno, estas causales de nulidad, podemos distinguirlas sobre esa idea de que todas tienen base constitucional, en las que están previstas exclusivamente en las leyes, exclusivamente en las leyes, y aquellas que están exclusivamente en la Constitución. Bueno, digo, pasando a cuentas, que esas que solamente están en las leyes, pues sí tienen una validez constitucional. Bueno, como ya se ocuparon de las de origen legal, yo me ocuparé, en la medida de lo posible, solo de las de rango constitucional. Saludo a todas y todos los que están agregándose en la lista, ve ahí, 81 personas agregadas. Saludo a todos, muchos amigos, muchos conocidos. Espero no ser tedioso y agotar máximo esas dos horas, de manera que no se nos haga tan pesado no extenderme más allá de eso. Bueno, preparé una pequeña presentación que, si me permiten, se las voy a compartir. No sé si ya la están viendo o tengo que hacer algo adicional para compartírselas. Creo yo que ya está a su... ¿Están viéndola? ¿Me ayudas, por favor? Ok, ahorita se las vamos a poner. Disculpen que tenga aquí a Lalo, pero él es el que me ayuda con estos temas y todavía no estamos muy familiarizados con el sistema. Así que vamos a ver si se puede ayudar. Bueno, vamos a ver, fíjense bien, yo lo que he estado preparando para ustedes, y que si no se los puedo presentar el día de hoy, se los haré llegar por correo, es lo siguiente. Vamos a ver. Primera, esta forma de clasificación que yo les propongo, está basada en el lugar en el que normativamente están previstas las causales de nulidad. Así podríamos hablar de un primer tipo de nulidades, que son aquellas que están expresamente en la Constitución, pero que se remiten a la ley. Otro tipo de causales de nulidad son las leyes, las que están previstas en las leyes, pero que tienen validez constitucional. Es decir, aquí me detengo un poquito. Hay causales de nulidad que solamente están en nuestra ley general de medios de impugnación, pero que encuentran un asidero constitucional a partir de que despliegan o desarrollan principios que están en la Constitución. Por ejemplo, el de la periodicidad de las elecciones, el de objetividad, el de imparcialidad, el de la universalidad del voto. Quiere decir que esas normas que prevén causales de nulidad legales tienen asidero constitucional. Claro, alguien todavía podría cuestionar la constitucionalidad de esas causales de nulidad. En mi experiencia veo muy difícil que alguna causal de nulidad legal pueda resultar inconstitucional. No se me ha presentado un argumento que amerite esa declaración, pero puede ser el caso que en un futuro, frente a un caso concreto, se determine que una de esas causales es inconstitucional. Repito, no les estoy dando ideas a los que litigan, ni tampoco se me ocurre en este momento pensar en alguna causal de nulidad de elección que sea inconstitucional. Y luego hay otras que son causales de nulidad que han estado o están previstas en la jurisprudencia. Cada vez más difíciles de encontrar, dado que nuestro legislador ha sido muy exhaustivo, ha prohibido la creación prácticamente jurisprudencial de causales de nulidad. Y bueno, solamente podríamos decir que subsiste la causa de nulidad por violación a principios constitucionales, pues que ha sido declarada a través de la jurisprudencia, que ya veremos un poco más de eso. Vamos a ver algunos ejemplos de esta clasificación que yo he dividido en tres. La primera es aquellas causales de nulidad expresamente previstas en la Constitución. Por ejemplo, exceder el tope de gastos de campaña en un 5%, comprar o adquirir tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos legales y recibir o utilizar recursos de procedencia ilícitas o recursos públicos en las campañas. Yo digo que son de base constitucional, aunque hay que reconocer, y todo el mundo lo sabemos, lo han repetido nuestros exponentes, que pues esas mismas causas de nulidad constitucional, después se replican, se remiten a las leyes, y ahí se despliegan con mayor especificidad, por ejemplo, quiénes son los órganos competentes para determinar si se rebasó o no el tope de gastos de campaña. Así que bueno, aunque son causales de nulidad de rango constitucional, repito, lo cierto es que siempre requerirán, ameritarán un despliegue legal. Unos ejemplos de supuestos legales previstos en la ley de causales de nulidad son los que contempla la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral desde el origen del tricoel, y esas, como bien lo señalaba el magistrado Felipe Lamata, pues prácticamente no han sufrido mayores cambios desde ese entonces, salvo agregar algunos supuestos de nulidad de la elección presidencial, estas reformas más relevantes del 2014 en la materia relacionadas con este tipo de temas. Otras que están causales de nulidad, que ahorita se me vienen a la mente, que se han utilizado, por ejemplo, en la elección de gobernador de Colima, es la que establece la constitución electoral local, y pues esa podríamos preguntarnos si es una causal de nulidad constitucional, no de rango federal, pero sí de rango estatal. Vamos a ver si podemos ponerles la pequeña presentación que someto a su consideración. Espero que ahora, si estén viendo, ustedes, las laminitas estas que les estaba presentando a usted. Para que cuando él quiera regresar a él, hay que dejar de compartir. Bien, esta es la clasificación que yo les sometí a su consideración. No sé si me están escuchando todos, seguimos en línea, ¿verdad? Aquí venen los tres supuestos que yo les someto a su consideración, y algunos de los ejemplos que podríamos destacar de los diferentes tipos de causales de nulidad. Ya, ya está. En general, les decía que si nos coméramos un platito de causales de nulidad, pues tendríamos que tener en cuenta al menos estos tres ingredientes, las que están en la ley, la constitución con remisión a la ley, las leyes pero con validez constitucional, las causales legales, y aquellas que están en la jurisprudencia. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que una de las reflexiones que debemos de tener y que a mí me sirve mucho para explicar las causales de nulidad es algo que ya han hecho ver los compañeros que han antecedido a esta exposición. Por ejemplo, el magistrado Felipe Lamata se preguntaba con mucho acierto si la teoría general del acto jurídico era aplicable a la teoría del acto jurídico electoral, y su respuesta era positiva en el sentido de que en muchas ocasiones, desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos, la teoría del acto jurídico en general podría ser aplicado a la teoría del acto electoral. Quiero decir que detrás de estos temas de la nulidad está una concepción del derecho. Por ejemplo, yo creo que también podríamos explorar no solamente la teoría general del acto jurídico, sino también la teoría, por ejemplo, del acto administrativo, que me parece también a mí afín, muy cercana, muy análoga a lo que sucede con los actos administrativos electorales. Aquí lo que sucede, como bien lo aprecia el magistrado Felipe Lamata, es que en materia electoral no solamente hay actos de autoridad unilaterales, como los administrativos o de organización de las elecciones, sino también hay actos de personas concretas, de sujetos que son titulares de derechos. Y en ese sentido, por ejemplo, pues el ciudadano que decide afiliarse no es propiamente un acto administrativo, sino es una declaración de voluntad unilateral para incorporarse a un partido político. Entonces, digamos que detrás de las causales de nulidad hay otros temas que son sustanciales para su comprensión, y uno de ellos justamente es desde dónde vamos a analizar los supuestos de nulidad, si desde la teoría del acto en general o de la teoría del acto administrativo, o dependiendo del caso. Yo creo que cualquiera de estas doctrinas nos pueden servir para resolver casos concretos desde tomando en cuenta las problemáticas particulares de cada uno. También otro tema que es subyacente a las nulidades, pues es qué idea tenemos acerca de las normas de la Constitución y de la ley. Yo, por ejemplo, creo que detrás de la doctrina de la causal abstracta o de la causal de nulidad por violación a principios constitucionales, hay todo un entendimiento concreto acerca de lo que es la Constitución, ¿no? Como bien se lo pongo en esta lámina, Juan Manuel Acuño, Marcos del Rosario, que son quienes han escrito, entre otros, acerca de estos temas, pues han señalado que la Constitución es una fuente de normas que tiene eficacia normativa directa, es decir, son aplicables de manera directa. Esto es un concepto de Constitución que cada vez está más entendido por todos los juristas en México, aunque hay que decirlo también con toda claridad. Si recordamos algunos viejos tiempos, ¿no? Muy viejos, pues no todos creían que la Constitución tenía una aplicación directa. Algunos, juristas, jueces, magistrados, ministros, esperaban siempre que una declaración normativa de la Constitución tuviera una norma reglamentaria, un despliegue legal para poderla aplicar. En aquellas épocas del Estado legal de derecho, no se consideraba que la Constitución tenía una aplicación directa. Sala Superior, desde el principio de su creación, sobre todo desde la integración del 96 en adelante, siempre tuvo una concepción de que la Constitución tenía una fuerza normativa de aplicación directa, y me parece, con base en eso, que se ayudó bastante a crear la causal de nulidad, denominada abstracta. Bien, bueno, estas dos son ideas que tienen estos dos profesores acerca de las causales de nulidad de configuración legal. Yo aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para comentarles que me parece que es muy importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Que las causales de nulidad de configuración legal y configuración constitucional, bueno, previstas en la Constitución, ambas están basadas en una cara de otra cara que son parte de la misma moneda. A mí me gusta explicarlo así cuando me toca, me corresponde, tratar de informarle a alguien acerca de estos temas. Miren, cada causal de nulidad, como se esperaría también en materia penal, no puede ser una comprobación solamente presuncional, tiene que ser una comprobación absoluta, plena, del hecho que se reprocha. Por ejemplo, si lo que se alega es que un candidato o un partido adquirió tiempos de radio y televisión fuera de lo previsto por la ley, pues se tendrá que demostrar plenamente que esto sucedió así. Y claro, esto es muy complicado, ¿verdad? Yo he escrito acerca de lo difícil que es probar los hechos que se realizan de manera oculta, ¿no? Están a probatorio de este tipo de hechos, de alguien que adquiere ilícitamente o tiene por radio y televisión, pues será difícil de comprobar. Yo no me imagino a ningún candidato firmando un contrato con algún famoso influencer o algún artista para que lo apoyen a campaña o con un comunicador famoso, pues suelen dejar pocos rastros acerca de eso, pero no obstante, pues lo que pide la Constitución y la ley es que haya una comprobación plena del hecho que se reprocha. O sea, a pesar de que muchas dificultades probatorias hay, los litigantes saben de esto porque pues tienen cuatro días para recabar muchas veces esas pruebas y es complejo, pues hay dificultades muy extrasistémicas, contraepistemológicas de cómo se debe de probar plenamente este hecho. Además, otro problema contraepistemológico es que muchas pruebas son admitibles en materia electoral, ¿no? Una confesión o una testimonial que no sea ante un fedatario, una pericial, difícilmente están impedidos de admitirse en materia electoral. Bueno, otra cosa que tiene que demostrarse otro elemento de la nulidad de la violación por principios es el grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional haya producido dentro del proceso electoral. Es decir, la determinancia de la que le estoy hablando, ¿no? Ya veremos que, por ejemplo, en las causales de nulidad de rango constitucional se establece una disposición que permite tener por presuntivamente probada la determinancia si se da un supuesto de hecho muy concreto que consiste en que, pues, se demuestre que no se excedió, bueno, que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5%, ¿no? Eso es lo que establece el artículo 41, penúltimo párrafo. Es una presunción de que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación al pretender el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Fíjense, esto a mí me parece muy interesante. Me quiero detener así dos segundos en esto. Uno, dos, no, bueno, más de eso, pues. El grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional ha procedido dentro del proceso electoral, el grado de afectación, según la Constitución, se debe tener por presumido cuando se incurra, por ejemplo, en exceso del tope de gastos de campaña en un 5%. Eso significaría que en automático se presumirá que las violaciones son determinantes. Es decir, en automático se debería decretar la nulidad. Pero yo considero, como bien lo ha hecho Sala Superior, es que las presunciones legales, en este caso la presunción normativa de rango constitucional, pues admite interpretación. Es decir, no por el simple hecho de demostrarse el supuesto de infracción, automáticamente se convierte en determinante la violación. En otras palabras, lo que permite la Constitución es el relevo de prueba. Pero no elimina la posibilidad de probar esto en sentido contrario. En otras palabras, alguien podría demostrar que se excedió en el tope de gastos de campaña, como ya ha pasado, no sé, gastando 10 mil pesos de más, 5 mil pesos, 200 pesos de más, un peso de más, que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5% y aún así no se anula la elección porque no es determinante. Entonces, hay que tener cuidado con esto. En pocas palabras, lo que establece la Constitución es solamente una distribución de la carga de la prueba no a una consecuencia cerrada, no es una consecuencia automática, inmediata, sin otra solución. Es solamente distribución de cargas probatorias. Para que no malentendamos esto que establece el penúltimo párrafo del artículo 41 Constitucional. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguirle 10 minutitos más. Si quieren, luego hacemos ya una especie de retroalimentación. ¿Les parece? Ok, el último elemento, determinar que si la fracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para validar la elección de que se trate. Lo que pasa es que la Constitución no solamente habla de determinancia cuantitativa y cualitativa en ese sentido, sino que también se debe relacionar con esto que les acabo de comentar del grado de afectación. Que prácticamente viene siendo lo mismo. Es decir, ¿qué tanto perjudicó la infracción a los efectos del proceso electoral? ¿Qué resultado provocó o cómo influyó en el resultado electoral? Estas dos partes, desde mi punto de vista, han sido poco estudiadas. Tal vez el libro que yo puedo recomendar aquí respecto de este tema es uno que hizo un gran jurista Arturo Bárcena Zubieta de la prueba de irregularidades determinantes en el derecho electoral. Está editado por Porrúa, me parece una gran obra, que habla mucho de este concepto normativo de determinancia y que desde mi punto de vista acerca bastante la manera en que entendemos los grados de afectación y la determinancia en materia electoral. Distinguir entre grado de afectación y determinancia desde mi punto de vista genera problemas probatorios porque no sabemos qué pruebas están dirigidas al grado de afectación y cuál es la determinancia y la verdad viene a bien en los hechos, en el mundo real pues siempre las pruebas son las mismas. Si se afectó o no a un principio en qué intensidad y si esa intensidad es suficiente para declarar la nulidad o no de la elección. Repito, hay un poco de bibliografía al respecto que yo lo remito a ella para quien quiera profundizar. Vamos a ver en este poco tiempo que me queda con dependencia que las láminas yo se las pueda hacer llegar algunas jurisprudencias y tesis relevantes. Esta que es la tesis de 10 del 2001 que establece en términos generales qué principios constitucionales y legales se deben observar para que cualquier tipo de elección se considere válida. Cualquier tipo de elección incluye las partidistas incluye porque aquí no se hace una distinción pero creo que es una tesis antigua como para considerarlo incluye también elecciones por sistemas normativos indígenas aunque ya veremos algunas especificidades pero establece en términos generales que son los principios que establece la constitución los que deben de observarse para que esta elección sea para que una elección sea considerada válida. Entonces, más allá de sólo citarla pues sí es importante tenerla presente como parte de la evolución interpretativa que ha habido en el tribunal electoral. Vamos a ver algunos casos. El magistrado Felipe Lamata ha escrito y Marcos de Rosario también acerca la importancia del caso de Urecuaro en el que hubo uso de símbolos religiosos al asistir a una celebración al arrancar su campaña del candidato es un caso muy importante de violación directa a la separación iglesia-estado de rango constitucional. Otro es el subJRC 168-2008 del caso Acapulco muy famoso por ahí tengo la lámina también del caso Acapulco ahorita se los vamos a presentar. El JRC 117-2011 un caso afamado también del municipio de Morelia y el subJRC 6-2011 del caso del gobernador de Michoacán Morelia fue anulada la elección tomando en cuenta un hecho no se acuerden de un boxeador con el logo del PRI en sus shorts y que fue valorado de una manera distinta por la sala superior en el caso del gobernador Michoacán pero que al final pues tenía que haber con la prohibición de hacer campaña en radio y televisión el principio de equidad en la contienda la libertad del sufragio y la presión electoral un caso demasiado interesante que en su momento fue muy discutido muy analizado y que hay obras extensas acerca de esta elección el REC 148-2013 el caso Tlaxcala el REC 503-2015 el caso Aguascalientes va a tener un poquito en ese y el REC 1638 del caso Monterrey un caso mucho más reciente vamos a ver este caso de Aguascalientes en el 2015 un gobernador el gobernador en turno acude a votar publica que acudió a votar en sus redes sociales en su Twitter en compañía de su familia y bueno pues hasta ahí parece que no hay ningún problema el tema es que acompaña a ciertos candidatos a votar el día de la campaña y lo publica ¿no? es decir claro pues este tomando en cuenta que de lo que se espera de las autoridades constituidas formalmente es que operen con imparcialidad y equidad fíjense cómo es de complejo nuestro sistema normativo aquí lo único que hay que demostrar es que no fue equitativo es decir no acompañó a votar a otros candidatos de otros partidos solamente al candidato del partido de donde emana su gobernatura esto es una infracción en sí misma aunque repito no hay que demostrar más que esa ese acto porque pues lo que se protege es la equidad en sí ahora uno se puede preguntar ¿y qué efecto tuvo esto en la ciudadanía? ¿no? ¿cómo se probó que por el simple hecho de ir acompañado de un candidato el gobernador pues hubo gente que optó se vio presionada compelida influida para votar a favor de ese preciso candidato en el día de la jornada es decir uno puede preguntarse acerca de los efectos y decir pues no se demostró que alguien se hubiera influenciado se hubiera influenciado por ese simple hecho ok otra vez repito estas causales de nulidad las establece el legislador el constituyente sobre la idea de que no se puede tolerar una violación al principio de equidad más allá de las consecuencias es decir esta es una infracción que si estuviéramos en materia penal algún penalista por ahí es de mera conducta es decir no necesitamos demostrar que hay un resultado efectivo infractor del propósito de la razón subyacente protegida por esta norma es un tipo administrativo de mera conducta no es de resultado no exige el resultado puede ser que nadie haya visto ese tweet tuvo 65 retweets 62 personas lo pusieron como favoritos y no sabemos exactamente qué consecuencias tuvo todo eso lo que sí sabemos es que el hecho en sí es una infracción a un principio constitucional de equidad luego también pasa que pues acompañó a otros candidatos a ejercer su voto parece una nota inocua parece una nota descriptiva pero en realidad pues se puede creer no tenemos pruebas tampoco de eso de estado mental que la intención que tenía el gobernador pues se puede creer que lo hizo para demostrar que él está de acuerdo o que quisiera o que apoya la candidatura de estos candidatos en suma bueno además una última fotografía a ver qué les parece a ustedes pues este se supone que también el gobernador pues utilizaba transportes oficiales para hacer campaña con algunos de los candidatos y entregaba obra en compañía de algunos candidatos en fin que es lo que se considera en el caso Aguascalientes porque los agravios venían así que el gobernador del estado acudió a una casilla de una sección electoral diversa a la de sección en la que el sufraje que hacía en otra sección electoral el gobernador pues igual y andaba paseando igual y fue por a compras fue a visitar a un familiar pero pues eso es lo que se alegaba que acompañaron los candidatos de los distritos a votar que estuvo acompañado por servidores públicos del gobierno del estado que es un autobús para acompañar a determinados candidatos a votar y que es lo que se hizo en la sentencia esos eran los agravios se dijo el gobernador del estado vulneró los principios y reglas fundamentales del sistema electoral fíjense bien en esto aquí la base normativa no es un precepto jurídico en particular es en realidad principios y reglas fundamentales de rango constitucional ¿cuáles? pues los de equidad en la contienda libertad del voto además de que destinó recursos públicos que usen el desempeño de su encargo para trasladar a los candidatos de un partido a votar con lo cual se dio muestra a la ciudadanía del respaldo esto con lo cual se dio muestra a la ciudadanía del respaldo que brindaba esos candidatos pues una interpretación del hecho ¿verdad? y generó una desventaja específica eso también digamos es la interpretación del hecho y la asignación de consecuencias que hacen los tribunales acerca de este solo hecho aquí valdría la pena repito preguntarnos en un futuro en una reforma electoral si es necesario tener por ocuparnos de estos temas ¿no? pues si si se dio muestra la ciudadanía del respaldo que brindaba hechos candidatos pues es una especulación y una desventaja específica no lo sabemos pues no sabemos si eso influyó o no tenemos ejemplos contrafácticos de que no necesariamente los que tienen apoyos de ese tipo ganan una elección creo que tenemos casos muy claros y muy recientes de que no necesariamente se ganan así las elecciones pero bueno por eso repito repito en esta parte quiero ser muy cuidadoso y muy responsable las normas establecen supuestos de nulidad que son de mera conducta y otros que son de conducta y el resultado yo creo que muchos supuestos de nulidad son de mera conducta ya veremos que opinan ustedes se afectan los principios de parcialidad y equidad que son reglas fundamentales y además la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar era una elección muy cerrada fue de 406 votos es decir menos de la mitad de uno .41% de la votación distrital en tanto que el número de votos emitidos en la sección donde fue el gobernador este representaba el 2.2% de la votación emitida en el distrito es decir era un alto porcentaje de votación donde él acudió por tanto bueno pues se declaró la nulidad de la elección ya vamos a acabar en 6 minutos más para que ustedes podamos tener un intercambio de ideas no necesariamente preguntas yo también les puedo hacer preguntas así que no se vayan a ensañar la ley establecerá el sistema de nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves dolosas y determinantes en los siguientes casos vamos a detenernos ahí tantito dice que la ley establecerá el sistema de nulidad de las elecciones federales lo que decíamos la constitución las prevé pero las remite a las leyes para que las modele las establezca las desarrolle y así es como pasa en la realidad la ley de general de instituciones regula esas causales de elección de nulidad de elección pero hay algo aquí interesante la propia constitución dice que tienen que ser violaciones graves no leves graves y son de configuración necesariamente dolosa esto es importante ¿no? es decir intencional ahora ¿cómo se prueban las intenciones y el dolo en materia electoral? pues creo yo que no hay de otra que utilizando la prueba de indicios la prueba circunstancial porque nuestro modelo electoral de pruebas nuestro modelo de recepción de pruebas pues como les he dicho es contraepistemológico no busca no tiene pretensiones epistémicas no busca demostrar la verdad 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 así como en sentido objetivo el ser tal como es sino que lo que tiene por lo que busca el proceso electoral entre otros fines es establecer la veracidad de los hechos afirmados pero nunca alcanzaremos a demostrar el dolo la intención como se hace incluso ni siquiera en otras materias pero como se hace un poquito mejor en materia penal para distinguir los casos culposos de los dolosos repito lo que quiero decir esto es solamente una reflexión esto no tiene que ver con la ley tal como está ni con la constitución es una reflexión mía las causales de nulidad rango constitucional ilegal no admiten otra forma de emisión que no sea dolosa no podemos tener por reacreditadas infracciones culposas sin querer queriendo tiene que ser dolosas con intención y lo segundo que quiero decir es que el dolo se prueba a través de indicios la prueba indiciaria circunstancial porque es muy difícil que podamos probar los estados mentales en materia electoral como también en otras materias es muy difícil probar las intenciones y los propósitos y es un campo muy complejo la verdad es que yo todavía tengo serias dudas de cómo cómo hacer para tener por demostrado el dolor y además de que sean graves y dolosas tienen que ser determinantes ojo aquí es todo lo que se pide no se pide como lo lo veíamos antes expresamente por ejemplo el grado de afectación pero es producto de interpretación judicial así que si no ven eso aquí pues es porque esta es solamente la ley en broto la constitución en broto todavía tiene que ser interpretado el primer supuesto es que se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado este caso ya lo tuvimos con toda claridad en algún asunto reciente en sala superior lo tiene que determinar la autoridad administrativa y además pues la determinación de si se excedió o no el tope de gastos de campaña es impugnable independientemente de la anulidad de la elección de la cadena impugnativa de la anulidad de la elección se puede impugnar el tema de la fiscalización y bueno esto genera algunos problemas de tiempo primero se fiscaliza y se determina y luego se declara la anulidad de elección o al revés esto ha generado muchos problemas ahora si se compra o adquiere cobertura informativa no es lo mismo comprar que adquirir comprar es un acto volitivo intercambio de dinero o numerario por algo o adquiera así sea título gratuito cobertura informativa o en tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley otra vez tal vez aquí tarde que temprano tengamos que ya agregar agregar otros medios de comunicación otros medios de comunicación como por ejemplo las redes sociales que han sido muy influyentes en los resultados en el sentido del voto de la ciudadanía se reciban utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas también sabemos que hay todo un procedimiento para verificar de dónde se obtienen recursos y cómo algunos procedimientos violatorios del 134 constitucional por virtud de los cuales se apoya con recursos públicos a ciertos candidatos o partidos esto mismo se retoma en el artículo 78 de la ley general de la ley general sistema de impugnación en materia electoral como les decía tiene base constitucional pero se remite a las leyes ¿qué son las violaciones graves? aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales y pongan en peligro ojo en peligro el proceso electoral de sus resultados la sola puesta en peligro hace que se configure la infracción la sola puesta en peligro hace que se configure la infracción pero de ahí no necesariamente se sigue que la consecuencia sea la nulidad todavía tendríamos que ver ojo si es determinante o no esa violación luego se calificarán como conductas dolosas aquellas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito como todo dolo tiene que tener conocimiento y la intención de obtener un efecto indebido es decir el dolo como típicamente se ha establecido es saber y querer las consecuencias saber lo que se hace y querer las consecuencias de lo que se hace esto prácticamente en materia electoral pues se presume siempre y cuando sin mayores probanzas no tenemos pruebas específicas para el dolo en materia electoral como la confesión por ejemplo este la confesión o una prueba confesional me refiero a eso porque la confesión si existe pero una prueba de posiciones o temas así no es dable admitirla en materia electoral y de tal manera que pues casi siempre lo tenemos probado con indicios y además se presume que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtener el primer y el segundo lugar sea menor al 5% ya había comentado este tema es solamente una forma de administrar las cargas de la prueba si se demostró la infracción y se asocia este dato de la infracción con la diferencia entre el primer y segundo lugar pues eso sería más que suficiente para presumir que una violación es determinante este si no es así no implica que de todos modos se pueda demostrar ahora sí con carga probatoria la determinancia de la infracción vale esto es muy importante no sé si fui claro en esto el hecho de que se demuestre la infracción a la constitución y que además hay una diferencia menor entre entre el primer y segundo lugar a 5% lo que hace es lo que hace el legislador y el constituyente ya no necesitamos más pruebas pero si la diferencia no es así entre el primer y segundo lugar menor al 5% de todos modos se pueden ofrecer pruebas para demostrar ese carácter determinante vale quiere decir que las referidas violaciones tienen un estándar de prueba alto porque deben de acreditarse de manera objetiva y material es decir ofrecer medios de prueba idóneos para comprobar que se actualizó esa nulidad vamos con el tiempo un poco atrasado porque yo empecé antes yo nada más les quiero dejar un par de reflexiones si les parece y si quieren después comentamos todo eso y yo les mando este material pequeño material humilde material que someto a su consideración para que si desean tener un poco más de casos porque con el magistrado Maitre van a ver un taller de casos y más estos que tengan igual y les pueden ayudar un poco a redondear las ideas acerca de las causales de nulidad constitucional bien vamos a reflexionar voy a puntualizar nada más esto a ver qué les parece necesitaremos más supuestos de nulidad jurisprudencial por ejemplo por violencia política de género será suficiente tal como está la infracción que es muy cuestionada verdad esta de si usted es declarado o declarada culpable de violencia política de género puede perder una candidatura porque no tiene modo honesto de vivir y por ende ante la inelegibilidad podría declararse la nulidad de una elección sobre todo en cargos que son solamente de una sola persona o nos esperamos a que lo haga el constituyente legislador o lo podemos hacer a través de la jurisprudencia ese sería digamos un tema a debatir otro sería la especificidad de causales de nulidad de elecciones regidas por sistemas normativos indígenas eso me parece muy importante es una pregunta que me ha hecho una compañera en la primera sesión con el magistrado Felipe Lamata y creo que él decía algo muy acertado muy profundo es estas reglas de solemnidad de formalidad de la constitución de actos administrativos en materia electoral del acto electoral en general pues son de origen occidental la idea de validez la idea de invalidez anulabilidad nulidad ineficacia y el acto jurídico son conceptos de nuestro derecho como lo conocemos eurocentrista digamos occidentalizado sería preguntarnos si en el derecho o sistemas normativos indígenas tienen algún concepto de la ineficacia de sus actos jurídicos y tal vez explorar por ahí si opera igual que con nosotros similar idéntico análogo o debemos de explorar nuevas rutas para verificar la validez de sus actos jurídicos la subsistencia de sus decisiones o la declaración y subsistencia de las mismas tal vez ahí nos falte mucho por explorar y luego si pudiéramos optar por la teoría del acto jurídico en general o adentrarnos un poco en la teoría del acto administrativo yo que encontré por ejemplo en la teoría del acto administrativo pues que nos ha dado muchísimas herramientas que nos permitirían entender mucho mejor las condiciones bajo las cuales podemos estudiar analíticamente el acto electoral por ejemplo en teoría del acto administrativo se distingue entre los actos de autoridad de la administración y los actos de la ciudadanía o del administrado eso que significa por ejemplo que respecto de los actos del administrado es más fácil es mejor es más útil utiliza la teoría del acto jurídico y en la teoría del acto administrativo pues es construir su propio acto administrativo los actos del gobernante del gobernante son actos que tienen una regulación distinta a la del acto de las personas entonces en materia electoral podría tener la utilidad siguiente la nulidad del voto emitido por un ciudadano o una ciudadana debería de verse desde el punto de vista del acto jurídico en general mientras que por ejemplo actos complejos como la aprobación de una solicitud de registro de una candidatura o un negocio jurídico por ejemplo un negocio jurídico que es un convenio de coalición sería mejor analizarlo desde la teoría del acto administrativo piense como pues optar por una teoría o por otra nos puede dar como más luz o más herramientas para comprender mejor desde el punto de vista dogmático analítico teórico cada uno de los diferentes actos que emiten tanto autoridades como administrados ciudadanía como autoridad por ejemplo yo hice esta pequeña tabla diferentes actos diferentes tipos de actos jurídicos electorales actos de autoridades instalaciones de casillas por ejemplo actos de particulares votación aceptación de candidatura incorporación a un partido o actos de partidos la teoría del negocio jurídico que es una teoría que tiene sus propias vertientes sus propias aportaciones en materia administrativa como cuando se hace un convenio de coalición un frente común o por ejemplo un acuerdo conciliatorio ¿no? en estos medios alternos de solución de conflictos partidistas y finalmente a su consideración una teoría más completa del acto administrativo emitido por autoridades electorales nos llevaría a hacer una clasificación más compleja cuya utilidad podría verse a cuentas cuando por ejemplo verificamos las condiciones de validez de actos administrativos que están condicionados por actos de particulares ¿no? pensemos por ejemplo pues la solicitud de una credencial de elector las condiciones bajo las cuales la autoridad tiene por válida la solicitud y rechaza o admite o autoriza la expedición de la credencial de elector que son actos en los que confluyen tanto la voluntad de un ciudadano un ciudadano como la voluntad las facultades de una autoridad administrativa una nulidad es una teoría de la nulidad más completa nos arrojaría tal vez resultados positivos para analizar para ofrecer respuestas más coherentes más completas en teoría de las nulidades electorales en fin que con esto concluyo recuerden que los causales de nulidad de rango constitucional solamente son tres expresamente previstas la del rebase de topes de gastos de campaña la de adquirir o comprar tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley y la de financiar campañas con dinero de procedencia ilícita o recursos públicos son las tres y las tres tienen que tener la característica de ser graves de afectar los principios constitucionales de una manera determinante y tienen que probarse de forma objetiva y material además de que se de demostrarse y estar en el supuesto de que hay una diferencia menor entre el primer y segundo lugar del 5% pues se presume que están cometidas las infracciones y por tanto de entrada prima facie se debe declarar la nulidad yo con esto doy por concluido mi querida Gaby no sé si tú nos ayudas a ver si hay algún intercambio de ideas comentarios muchísimas gracias magistrado por excelente conferencia y les pido a todos que me vayan pidiendo por favor la palabra en el chat y en tanto se animan el magistrado Carlos Hernández Toledo cuando estaba explicando el caso Aguascalientes magistrado pregunta ¿no hubo violación a los principios de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos? en el caso Aguascalientes si no había a ver otra vez perdóneme por favor magistrado saludos hasta allá por favor ¿me puedes replantear la pregunta Gaby? sí claro que sí ¿no hubo violación a los principios de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos? en el caso Aguascalientes por supuesto que sí de hecho esa es la base para decretar la anulidad si un gobernador que participa de recursos públicos como por ejemplo apoyando con traslado con camiones oficiales a los votantes o que que con su presencia apoya la candidatura de ciertos candidatos pues sí digamos que su recurso material y su recurso humano está dirigido a favorecer a uno de los candidatos y no a otros en perjuicio de otros pues sí hay una violación al principio de imparcialidad ¿no? sí definitivamente sí magistrado saludos excelente ahora Juan Solís quiere hacer una pregunta ¿puedes abrir tu micrófono Juan Solís por favor? ya ¿sí me escuchan? sí Juan ok buenas tardes magistrado compañero desde Michoacán saludos preguntas una es en relación a los tiempos específicamente cuando se plantea esta causal de nulidad por rebase al tope de gastos de campaña pero se conoce digamos en los tribunales locales y en esa temporalidad puede ser el supuesto que incluso ni siquiera el INE todavía haya emitido los dictámenes o bien que aún habiéndolos ya emitido estén controvertidos en las instancias jurisdiccionales correspondientes en esos supuestos ¿cuál debe ser el actuar de los órganos jurisdiccionales locales obviamente apegados a la constitución? porque consultando hay varios precedentes hay algunos que han señalado no estoy en posibilidad de analizar tu causal porque no hay dictamen o bien no estoy en posibilidad de analizarlo porque el dictamen está cuestionado entonces creo que hay ahí una falta de certeza o incluso hasta un peligro de acceso a la justicia de de los accionantes en mi opinión considero que si de acuerdo a la constitución señala que no hay suspensión en los actos en materia electoral y si ya hay un dictamen pues el el órgano jurisdiccional local debe resolver en atención a lo que está dicho que interesante y y un segundo planteamiento es si esa causal de nobilidad por rebase al tope de gastos de campaña puede hacerse valer en relación a la elección de senadores por el principio no de mayoría relativa sino de primera minoría y en y si es viable ese planteamiento cuál es el momento para hacerlo valer ok muy interesante perfecto pues fíjate que el primer tema te mando saludos hasta allá a Michoacán Juan este el primer tema no he enfrentado un asunto así en sala regional te puedo decir lo que sí he tenido en sala bueno siendo magistrado de Querétaro de un tribunal local como en el que estás si estás en un tribunal local ¿verdad Juan? y este y mira lo que yo decía a ver qué te parece sin adelantar el criterio que a mí no me da miedo adelantar el criterio yo siempre digo que me reservo mi derecho a cambiar de opinión hasta que no lo haga en un caso concreto en abstracto puedo decir algo más o menos como pienso es esto tiene razón a ver vamos a ver puede ser el caso concreto en el que está una declaración un dictamen que determina que hubo adquisición en tiempos de radio y televisión en forma ilegal y al mismo tiempo estar impugnada la validez de la elección pero ese dictamen ese dictamen esa resolución que sanciona por infringir que se declara pues que se ha infringido la ley pues todavía no está firme porque también está impugnado son impugnaciones paralelas ¿qué pasa cuando el tribunal local dice pues yo no tengo elementos bueno no sé si está firme o no si la van a revocar o no esa resolución que declara la infracción a a la adquisición o compra de radio y televisión bueno a ver yo 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 la lectura que va a ser y te propongo esto Juan y pensémoslo después juntos es esto la constitución dice y también las leyes que las causales de nulidad deben de probarse objetiva objetiva y materialmente es decir de manera contundente es es no admite una prueba inestable no admite una prueba que todavía tiene el problema de que no es firme no es una prueba que ha adquirido firmeza ¿no? desde mi punto de vista si a mí me presentan esa prueba oye es que la autoridad administrativa ya declaró que se infringió esta norma constitucional yo lo tengo en mi proceso digo a ver voy a requerir para ver si quedó firme ¿no? pues si no está firme para mí es un indicio si puede ser un indicio ojo pero no es una prueba absoluta de que se haya infringido ¿por qué? porque cabe la posibilidad de que un tribunal de alzada o la sala superior declare que es inválida esa resolución ¿no? entonces para mí es un indicio no es prueba plena con independencia de lo que tú mencionas que es muy interesante entonces pues es que en materia electoral no hay suspensión ok no hay suspensión y eso es cierto pero de ahí no se sigue Juan que un acto que no está suspendido esté firme es decir el acto no está suspendido y puede surtir sus efectos legales y puede seguir ejecutándose pero no es un acto firme no es un acto que haya adquirido el carácter de cosa juzgada ni firmeza administrativa ni cosa juzgada jurisdiccional de tal manera que para mí y esto es algo estoy reflexionando junto contigo y que sí tuve como magistrado locales pues esa no es una prueba absoluta sobre todo objetiva todavía es subjetiva la opinión de una autoridad sometida a subyúdice de tal manera que yo diría pues es un indicio claro ese indicio sumado con otros indicios sí puede darme una prueba plena ¿no? entonces de tal manera que por sí sola el dictamen para mí no es no es una prueba absoluta ni el dictamen ni la ausencia del dictamen porque puede ser que existan otras pruebas que no sean propiamente el dictamen porque no se ha dictado que este es el otro supuesto que tú mencionas tengo impugnada la validez de elección pero no hay dictamen y veo para cuándo pero hay otras pruebas que acreditan el rebase de topes o la adquisición de tiempos de radio y televisión pues yo con eso aunque no haya dictamen la verdad yo creo que sí podría haber elementos para tener por constituida la infracción y ya después veremos si es determinante o no es muy complejo lo que me preguntas pero lo resumo en esto si no hay dictamen y ya tengo que resolver eso en el día de elección pues puedo valorar otras pruebas porque esa es una es un medio de prueba entre otros el dictamen si ya hay dictamen y está subjudice es un medio de prueba entre otros o sea en pocas palabras yo reduzco esa declaración como un indicio a veces muy fuerte si ya está firme muy fuerte y si no está firme y no se ha emitido pues entro en el tema de competencia aprobatoria que me han probado que otros indicios me han ofrecido y valorar desde ahí si está aprobado o no la infracción espero darte alguna luz de lo que opino acerca de eso tiene razón en cuanto a los criterios es decir si no hay si no hay algunos criterios que son los predominantes si no hay una declaración firma pues entonces no hay prueba absoluta de la infracción por ahí va caminando la jurisprudencia yo creo que en algún momento tendremos que lograr que se empaten que tengamos previamente siempre absolutamente siempre las declaratorias de si ha infringido o no la ley antes de validar la elección cruceria el mundo ideal bueno pero el mundo ideal no siempre es así claro si son aplicables a la otra pregunta también es igualmente interesante Juan si son aplicables o no a las elecciones de primera minoría de senadores yo te diría que en general pues lo que tenemos que tener claro es que la elección de primera minoría en realidad no es una elección lo que se eligen son senadores de mayoría relativa entonces la de segunda la primera minoría no es más que una consecuencia de ver quién fue el mejor perdedor entonces no es una elección autónoma por tanto las causales de improcedencia van pegadas las causales de nulidad perdón van pegadas con la de la del senador de la primera fórmula pues en pocas palabras yo te diría si son aplicables pero bajo esas condiciones las causales de nulidad son aplicables para la elección de senadores porque lo otro es una consecuencia de los resultados de la única elección que se hace ¿vale? pero a la finalidad de la inclusión incluso que fue a rango constitucional este tipo de causal de nulidad del rebase de tope de gastos de campaña que fue el limitar o el frenar el uso de recursos públicos por parte de candidatos y de partidos políticos en las elecciones y si esa designación que bajo el criterio que usted menciona no es no sería propiamente una elección si esa designación es fruto de de todos esos actos concatenados de pre-campaña y campaña que haya realizado la fórmula de candidatos a senadores que por voluntad ciudadana se ubica en segundo lugar pero que al final estuvo también involucrado en actos electorales incluso pues ahí contemplando que ha sido criterio también del tribunal que incluso los candidatos por el principio de representación proporcional están autorizados para realizar actos de campaña entonces atendiendo a la finalidad que tuvo la la inclusión de este tipo de causal no pudiera abordarse como una causal propiamente aplicable a esta a este tipo de designación o elección sí es que es la misma respuesta Juan o sea tú no podrías pedir la nulidad de elección solo respecto de la primera minoría tendrías que pedir la nulidad de elección de la fórmula o sea no podría decir este es un plazo para este este es un plazo para otro tendrías que decir la violación se cometió en la elección de la fórmula de senadores porque el candidato de de la del segundo lugar de la lista la fórmula de segundo lugar cometió estas infracciones pero es una sola elección se va a entender tal como tú lo dices sí claro un candidato un candidato suplente un candidato de RP un candidato que está en una fórmula en el segundo lugar de la fórmula la segunda fórmula puede cometer infracciones consideradas la respuesta es sí tienes toda la razón ahora ¿cómo se hacen varias anulidades? impugnando toda la elección ¿sí me va a entender? tienes razón nada más no verlo como dos procesos electivos y dos cadenas impugnativas distintas ¿sí Juan? sí le agradezco mucho hombre a ti Juan muchas gracias magistrado hay una pregunta de Raúl Pérez dice en el caso Aguascalientes suponiendo que el gobernador hubiera acompañado a tres de cinco candidatos de diversos partidos políticos a votar ¿se violaría el principio de imparcialidad y equidad? ok Raúl hola Raúl un gusto saludarte pues mira es una gran pregunta es un hipotético digamos un ejemplo un contraejemplo asociado a la violación al principio de equidad vamos a ver yo lo yo lo mi respuesta es que sí pues siempre y cuando pasen muchas cosas ¿no? por ejemplo dices ¿qué pasa si va con tres o cuatro pero en realidad hay diez candidatos entonces los otros seis pero vamos a suponer que solamente son tres candidatos y va con los tres candidatos yo por eso ponía énfasis en la necesidad de construir una dogmática del ilícito administrativo y lo he repetido muchas veces porque creo que en ese aspecto pues los tribunales y los doctrinarios no hemos trabajado bastante no hemos trabajado bastante porque les digo algo casi no nos leemos entre nosotros ni nos escuchamos entre nosotros siempre un magistrado da su plática y ya solamente se escucha a él y cuando le toca hablar a otro se va y ya no escuchamos a los que siguen ¿no? y en los libros igual cada quien escribe y pues no nos no hay un diálogo digamos entre tratadistas autores del derecho electoral cada quien pues decimos lo que queremos esto es algo que ha pasado mucho un día se lo escuché a un compañero que hablaba de la interculturalidad y dice es que yo escribo interculturalidad pero no lea a nadie más de interculturalidad hay que escucharnos más hay que escribirnos un poquito más hay que leernos entre nosotros y pasa mucho en materia electoral no nos leemos entre nosotros no nos estudiamos entre nosotros y pues casi todo el objeto de estudio del derecho electoral son puras sentencias pero no no dialogamos con los que leen las sentencias y las critican en fin pero bueno eso todo ese rollo para decirte lo que te quiero decir fíjense que importante tener un concepto de tipos de infracciones administrativas hay tipos administrativos o infracciones administrativas que son de mera conducta y otras que son de resultado si uno asocia la conducta y el resultado y cree que solamente así se puede provocar la nulidad se mete uno en muchos problemas como este que tú estás señalando porque yo lo que digo es si uno considera que está prohibido que cualquier autoridad muestre cierto apoyo o sea muestre cierto apoyo a un candidato es decir que se viole la imparcialidad en pocas palabras si está prohibido que las autoridades formal y constitucionalmente constituidas apoyen a ciertos candidatos a los que sean a todos o a unos o solo a unos a todos o a unos si solamente está prohibido ya no necesitamos probar que haber ido con uno con dos o con tres tuvo efectos en la realidad o no ya no necesitamos probar las consecuencias lo único que tenemos que probar es la conducta objetiva es decir ¿qué hacía un gobernador acompañando a cuatro candidatos de cuatro? ¿qué hacía si la ley le prohíbe participar de ese modo en las elecciones? parece que la pregunta ya hasta es irrelevante en pocas palabras en el ejemplo que pone yo diría pues lo que se infringió fue una lo que se cometió fue una infracción de conducta de mera conducta con independencia del resultado esta es la utilidad que tiene tener claro los tipos de actos de infracciones administrativas que se pueden cometer solamente mi opinión esto no está ni en los libros ni en la jurisprudencia creo yo que hay infracciones constitucionales ilegales que solamente basta con que se acredite la conducta con independencia de si hubo consecuencias demostradas o no lo que sí hay que probar la determinación es otra cosa pero en concreto a tu pregunta yo te diría que desde mi perspectiva cabe la posibilidad de decir que solo el hecho que el gobernador o cualquier autoridad de ese rango con esa influencia acompañe cualquier candidato pues puede es una infracción porque no está previsto no está permitido mejor dicho que un gobernador haga ese tipo de actos para eso están las autoridades administrativas para asegurar la libertad del voto no tiene que andar acompañando a ningún candidato no tiene que mandar ningún mensaje de apoyo subliminal explícito implícito a los cuatro o cinco candidatos que haya este claro cabe otra opción cabe considerar que pues fue equitativo pues es que fue equitativo fíjense como aquí ya nos metemos al lado de las consecuencias fue con todos no hay violación en el principio de equidad pues no hay violación en el principio de equidad pero si al de imparcialidad mantenerse ajeno a los procesos electorales no participar de una manera que no esté autorizada por eso repito pues a veces es importante tener claro los tipos de infracciones que existen y también tener claro otra cosa que antes de que se me olvide te lo comento que una sola conducta puede generar un concurso de ilícitos es decir que con una sola conducta se infrinjan más de una disposición normativa esto en materia los penalistas lo saben mucho puede haber un concurso ideal o un concurso real de delitos como puede haber un concurso real o ideal de infracción es decir que la sola conducta de acompañar a los candidatos viole varios principios equidad en la contienda imparcialidad en las elecciones libertad del voto no ejercer presión en el electorado puede ser un haz de normas que viole diferentes principios por lo tanto si no viola uno tal vez viole otros principios espero haber contestado Raúl te mando un afectuoso saludo magistrado si habla Carlos Hernández que tal Carlos como estas oiga parece que en ese ejemplo que acaban de poner fue equitativo pero en la comisión de la infracción ¿no? o sea parece exacto pero mal bien parece que fue equitativo pero en incurrir en la violación de la normativa en ese supuesto hipotético pues nada más quería comentar eso muy buen comentario colega y amigo tiene razón en realidad el que haya sido equitativo que haya infringido cuatro veces la norma pues no lo exime de la infracción ¿verdad? por el contrario reitera incluso puede estar configurando un ilícito continuado permanente con una intención resolutiva dolosa de infracción eso que llaman los penalistas no es un delito continuado no es un ilícito continuado que decide infringir la ley cuatro veces con cuatro personas distintas me gustó tu frase fue equitativo en la infracción gracias Carlos ahora quiere preguntar quien tiene el nombre de jurídico CRZ si puede abrir su micrófono por favor si claro buenas tardes ¿me escuchan? si buenas tardes magistrado primero gracias por compartir parte de sus conocimientos con nosotros por destinar tiempo a este tema mi pregunta gira en torno al tema de la charla nulidades de base constitucional todas estas nulidades y la mayoría de las nulidades del sistema electoral mexicano giran en torno a principios consagrados en la constitución tanto de las elecciones como del sufragio eso ya lo hemos venido analizando pero a los principios constitucionales los dotamos de un valor supremo superior que a los principios contenidos en las leyes secundarias o reglamentarias si nuestras leyes procesales en materia electoral prohíben cierto tipo de pruebas pero la constitución bajo un principio del debido proceso precisamente garantiza la posibilidad o la necesidad de probar nuestras acciones sin un límite de pruebas no sería inconstitucional esta prohibición de presentar pruebas en materia electoral sobre todo bajo el argumento de que el estándar probatorio es muy alto y técnicamente las nulidades en materia electoral deben de ser captadas en fragancia o tener pruebas que necesariamente tendrían que ponernos en la posición de aceptar todo tipo de material probatorio por el estándar probatorio alto y sobre todo por la rapidez con la que se deben solucionar estos conflictos en materia electoral para el tema de nulidades no bajo un principio o bajo un control de principios constitucionales se debería de inaplicar para ciertos casos lo que las leyes en materia probatoria del sistema electoral mexicano disponen en el sentido de prohibir ciertas pruebas esto garantizando el debido proceso que también es un principio de nivel constitucional muchas gracias si se escucha mira yo acabo de escribir y se acaba de publicar uno uno justamente vinculado a esto que comentabas que ojalá y si tú me permites y me das tu correo te lo mando que se llama problemáticas probatorias de las irregularidades en las urnas y es justamente lo que tú mencionas yo yo comento que al menos hay tres problemas de estándar probatorio en materia electoral el primero es sobre las reglas que verán sobre la actividad probatoria las reglas son realmente muy 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 restringen bastante la admisibilidad de pruebas además atraviesa por tres lugares el problema de la prueba en materia electoral la regla sobre la actividad probatoria significa que tienes poco tiempo como tú bien lo señalas para recabarlas dos son pocas las pruebas que se admiten no se admite la confesional la pericial la testimonial y además pues las reglas también están tasando el resultado probatorio tenemos por ejemplo tasado el valor de las pruebas documentales hay tres digamos dificultades probatorias y además otra cosa pues en materia electoral repito no se tiene como casi ningún proceso jurisdiccional la pretensión de obtener la verdad en sentido objetivo es decir como coherente con la realidad somos objetivistas en ese sentido ahora yo he logrado entender por lo poco que he estudiado que los procesos jurisdiccionales no solamente buscan el esclarecimiento de los hechos de los hechos aducidos por las partes ni siquiera los hechos acaecidos los realmente acaecidos sino los hechos enunciados por las partes en sus demandas también tiene otros propósitos pues que es darle seguridad y certeza jurídica a la situación de las personas de los hechos jurídicos si no nada más se busca la verdad sino que también se busca preservar otros principios la estabilidad la certeza quiero decirte que sala superior y algunos tribunales locales han avanzado bastante por ejemplo se dice que no se admite la prueba pericial en materia electoral dirigida a procesos electorales pero hemos encontrado algunas excepciones así con en referencia a lo que tú dices por ejemplo en materia electoral diríamos en sentido lato no se admite la prueba pericial en sentido estricto para algunos casos si cuando por ejemplo nos cuestionan la veracidad de una firma presentar una promoción electoral pues si hemos admitido la prueba pericial típico juicio de un militante que después en el que después aparece un desistimiento es lo que yo he visto y entonces empiezas le das vista a la parte para que ratifique y la parte actores ese escrito no lo firmé yo entonces en un tema de si es su firma o no o también en la demanda y bueno hemos admitido excepcionalmente la pericial yo por ejemplo en este ensayo que te comento pongo el tema de unas urnas de veracruz donde si mal no recuerdo decían que había unas boletas que eran falsas y como demuestra la falsidad de un documento pues quisiera decirles que ahí el análisis solamente a través de los sentidos no es válido pues un juez por muy buenos sentidos muy buen ojo que tenga pues no puede terminar la validez o falsedad de un documento yo creo que en eso estamos todos de acuerdo pero eso necesitan conocimientos expertos entonces pues es difícil prácticamente imposible conforme a las leyes que les admitan la prueba pericial sin embargo desde mi perspectiva pues tendremos que ir pensando en esas nuevas situaciones entonces en relación a tu pregunta de si se puede declarar la inconstitucionalidad de la ley de medios impugnación porque no admite más pruebas o porque los plazos son cortos yo creo que si se puede hacer aunque si mal no recuerdo la Suprema Corte de la Nación ya se lo han cuestionado y parece ser lo voy a revisar si tú me permites que se ha dicho que dado que hay otros principios en juego como la la periodicidad de las elecciones que los tiempos son cortos por X razones pues parece que son válidas te lo voy a revisar pero pues claro se podría plantear aunque desde mi punto de vista por lo pronto está explicado y justificado conforme a principios constitucionales por qué hay una reducción del caudal probatorio admisible repito en esto de la inconstitucionalidad de normas como por ejemplo estas que prohíben cierto tipo de pruebas pues siempre caben nuevas reflexiones así que si me parece interesante y es un es un punto que voy a agregar en los temas de reflexión muchas gracias muchas gracias gracias tenemos una pregunta de María de Lourdes Ruiz Baltazar ella dice si dentro del plazo que contempla la ley para impugnar los resultados y la validez de una elección el INE no ha emitido el dictamen sobre gastos de campaña resultaría admisible una ampliación de demanda una vez que emita el dictamen el INE a fin de plantear la nulidad de elección por rebase al tope de gastos de campaña yo creo que una ampliación de demanda no porque el plazo se computa a partir de que se declara la validez de la elección a partir de que el acto administrativo que se va a impugnar se emitió y el acto que se está impugnando es la declaración de validez sobre la base de que se rebasó el gasto de campaña eso es un agravio pero no es un acto reclamado en sí mismo el que aparezca posteriormente el dictamen de rebase de tope de gastos de campaña en otras palabras a ver la cadena impugnativa está así esta es la elección y se declaró válida lo que está impugnando es esta se puede ampliar se impugna dentro del plazo de cuatro días y se puede ampliar para impugnar este acto esta es la cadena impugnativa se puede ampliar para impugnar este acto pero en este caso que amablemente me ponen no se impugna este acto sino que se impugna este acto con base en nuevos hechos está muy vinculado a la primera pregunta que nos hacíamos en realidad yo creo que acá lo que hay que hacer es ofrecer una prueba superveniente de que se rebasó el gasto de tope de cambio que ahí está el dictamen este ¿por qué? porque el plazo que corre a partir de que se emite el dictamen es para impugnar el propio dictamen no para impugnar el acto de declaratorio de validez de la elección yo creo que surtiría si lo que se quiere es hacer valer este nuevo hecho no es necesario ampliar la demanda tendría el mismo efecto ofrecer una prueba superveniente creo yo que cualquier tribunal entendería que este hecho no estaba es una prueba superveniente que viene a controvertir la validez del acto y se puede hacer valer en una instancia local si la instancia local decide que puede todavía valorar esa probanza porque como les decía en la primera pregunta para mí ese dictamen que no está firme pues es un medio de prueba que no es digamos absoluto no es objetivo todo está subyúdice y podría cambiar pero es un medio de prueba que hay que valorar junto con otros medios de prueba en pocas palabras puede intentar hacer la ampliación de demanda pero de mi perspectiva es más que suficiente usarla como una prueba superveniente espero espero esclarecer un poco lo de eso una pregunta magistrado de carlos camacho dice existen principios convencionales en materia electoral que pudieran ser invocados y considerados para su estudio siempre que sean compatibles y no contrarios a principios constitucionales para efectos del estudio de posibles causales de nulidad de una elección que pregunta tan interesante a ver detrás de esta pregunta hay yo lo lo voy a dividir en dos perspectivas de carlos yo cuando hablo de constitución en el modelo actual pues de red constitucional incluyo las normas convencionales que versan sobre derechos fundamentales y pues claro que sí la convención americana artículo 24 25 de la convención y el pacto internacional inclusive pues establecen algunos principios rectores de los procesos comerciales y también amplifican los derechos humanos en materia político electoral de la ciudadanía claro son derechos propiamente causales de nulidad no están en otras palabras quiero decirte que cuando yo hablo de constitución entiendo que dentro de la constitución o como parte de ella como parte adyacente están las convenciones sobre derechos humanos y en esas convenciones hay derechos político-electorales las convenciones yo no conozco una que sea tenga efectos vinculantes que prevenga causales de nulidad de la elección como las que están en esta constitución que en la constitución tal como las hemos señalado pero quiero decirte que por ejemplo si hemos al menos en el caso Han Ron me acuerdo de Baja California si se estudió la posibilidad de analizar un derecho político electoral previsto en la convención a partir de la inelegibilidad prevista en una ley local si una ley local decía que quien era presidente municipal no podía ser candidato a gobernador así renunciar al cargo de presidente municipal o pedir la licencia pero se estimó que era inconvencional porque esa característica de ser presidente municipal era ejercer un derecho político-electoral que a su vez no podía impedir continuar con el ejercicio de ese derecho por no ser una cuestión inherente a la persona como la edad del estado mental y por tanto se consideró que esa norma era inconstitucional en otras palabras lo que le quiero decir es que si encontráramos alguna convención de carácter vinculante que establezca causales de nulidad y eso contiene un derecho fundamental o sea relación directamente con lo claro que si no hay una carta democrática de una carta democrática de América pues que también digamos podría configurarse algunas podría configurar algunos requisitos de validez de las elecciones pero pues ese no es propiamente un tratado con fuerza normativa vinculante sabemos que los tribunales podemos adoptarla y luego darle fuerza normativa así a la soft law se convierte en hard law cuando los tribunales lo adoptan verdad o las leyes lo adoptan entonces este en pocas palabras sí definitivamente sí solamente que ahora en esta en esta clase lo que me pido es ver las que están previstas en la constitución tal vez estaría muy bien Gaby eso estaría sensacional que en el próximo curso incluyamos una de principios rectores de las elecciones de rango convencional igual y pudiéramos estudiarlo y resultaría muy interesante no solamente rango convencional gracias Carlos por la pregunta a ti gracias magistrado están me preguntando si puede repetir el nombre del libro de las problemáticas probatorias por favor ah sí si quieren yo se los hago llevar es un libro que coordinó Felipe de la Mata y Clicerio que se llama perspectivas del derecho electoral hay muy buenos ensayos ahí el peor es el que yo escribí que está ahí pero no se los mando se los mando por conducto de Gaby y se llama dificultades probatorias en la nulidad de casillas la nulidad en la votación recibida en casillas gracias magistrado Emanuel Muñoz pregunta entonces cree que si en alguna norma convencional se prevé alguna causal de nulidad está atente contra la soberanía de algún estado no yo creo que no a ver otra vez repito para mí la constitución y la convención convenciones referidas a derechos humanos son lo mismo hay cosas que de teoría constitucional que igual y yo tengo un concepto de esto no es salvo el caso de restricciones constitucionales todas las convenciones tienen la misma calidad de ley suprema de la unión repito salvo las restricciones constitucionales porque así lo ha dicho la suprema corte al menos desde el punto de vista del derecho interno yo como soy pluralista jurídico creo que por ejemplo la corte interamericana si podría decir que las restricciones constitucionales son inconvencionales pues es un problema así muy complejo que ni siquiera me quiero meter en esos momentos pero lo que quiero decir es la constitución y las convenciones referidas a derechos humanos fuera de las restricciones constitucionales son tienen el mismo valor que es ley suprema si una convención establece una causal de nulidad que lo veo improbable la verdad lo veo muy difícil y el estado mexicano lo ratifica no es una ni de ninguna manera una invasión esto se explica muy bien desde el programismo jurídico no es ninguna invasión porque hay voluntad del estado mexicano de aprobar esa causa de nulidad de rango convencional o sea el estado mexicano a través de sus órganos constituidos el presidente de la república el senado aprueban eso lo hacen en representación de todo el estado mexicano y no es para nada una invasión es que deciden formar parte de esa convención se adhieren a la convención y la convención establece supuestos de nulidad de la elección pasa lo mismo con otras materias por ejemplo los derechos de los niños y las niñas en su momento el derecho al agua en su momento son derechos que no estaban en nuestra constitución o la violencia política de género o la equidad pero que se incorporan a nuestro sistema jurídico por voluntad soberana estados post soberanos como el nuestro pues deciden a veces establecer normas en otras latitudes en otros lugares fuera de nuestro sistema ordinario de fuentes pero pues lo hace soberanamente en el momento en que decide aprobarlas publicarlas y hacer las suyas los órganos competentes si sería una invasión de soberanía si no estuviera la voluntad de adherirse a la convención o si esa voluntad estuviera viciada o fuera una imposición de otro estado como pasa con Caracas donde otro país en Venezuela perdón donde otro país decide si es válida o no una elección y decide invadirlo pues es otra cosa pero cuando uno firma como estado la adherencia a una convención pues no veo yo como se vulnera la soberanía no deja de ser interesante pues el tema pero hasta ahora con los elementos creo que es así listo tenemos una última pregunta magistrado de Hugo Rodríguez dice en el año de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 107-2016 en ella se declaró la invalidez de unos requisitos de elegibilidad entre ellos el de modo honesto de vivir ¿qué consecuencias tiene esta resolución en la materia electoral? Hugo qué buena pregunta justamente estas semanas me he estado preguntando eso estamos estudiando en laponés estoy seguro que todas las personas interesadas en este tema están estudiando yo te voy a decir lo que pienso es una acción de inconstitucionalidad en la que se declara que no es válido el requisito de modo honesto de vivir y resulta que Sala Jalapa y Sala Superior y muchas de nuestras salas incluyendo la nuestra ha considerado esa norma esa disposición que es similar en casi todo el país como la que constituye la base de la infracción cuando hay violencia política de género y por ende la inelegibilidad es decir a partir de esa disposición que hoy está declarada inconstitucional pues hemos considerado que se configura una causa de inelegibilidad muy interesante yo considero que si va a tener alguna influencia en nuestras próximas resoluciones no puedo adelantar cuáles porque no lo tengo claro todavía pero sin duda si nuestra norma de origen jurisprudencial está asociada al modo honesto de vivir y las consecuencias y el supuesto es violencia política de género si estas dos estos dos ingredientes están ahí y uno de ellos ya no lo quitaron pues claro que va a tener consecuencias espero que pronto se legisle cuáles son las condiciones bajo las cuales y los términos bajo los cuales se puede sancionar cuando se declara la violencia política de género desde mi perspectiva falta mucho por hacer en violencia política de género casi todo creo yo ahora ya está en cancha de legislador más que de los tribunales porque los tribunales hemos llegado muy lejos en estos temas y creo yo muy bien pero los los legisladores tienen que establecer cuál es el órgano competente de una vez por todas para iniciar la investigación qué faltas y tipos administrativos se cometen qué medios de prueba y qué medios de defensa tienen las partes involucradas cuál es la declaratoria de responsabilidad cómo se individualiza la sanción que es justo donde está esto que tú dices del modo honesto de vivir y todo eso cómo se va a reflejar en los medios de impugnación esto es muy complejo a mi gusto lo que yo desearía es que ese tema se resolviera ya por el legislador pero mientras tanto mientras no existe eso pues los tribunales nos daremos cargo y nos enfrentaremos a esta problemática es muy interesante y te aseguro que es un tema que traemos todos en la cabeza y lo hemos estado estudiando mucho todavía no se nos ha dado el tema porque no hay elecciones al menos en mi circunscripción en curso pero sí es un es algo que va a jugar bastante ahora en los criterios de violencia política de género y sus consecuencias muchas gracias por esa Hugo si tienes alguna si fue Hugo el que preguntó Hugo si algún día tienes algo escrito al respecto nos lo compartes para reflexionar juntos con esta pregunta con gusto magistrado muchas gracias gracias Hugo muchísimas gracias magistrado agradecemos a todos y a todas estar en las pláticas con nosotros agradecemos al magistrado les pido ahora sí abren sus micrófonos le demos un aplauso al magistrado por excelente conferencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias magistrado felicidad gracias muchas gracias muchas gracias saludos compañeras hasta mañana mañana gracias a ustedes le pongas gracias 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 camacho felicidades mi querido magistrado Sergio un abrazo saludos amigo cuídate mucho amigo enhorabuena igualmente guárdense en casa por favor sí claro que sí gracias un abrazo fuerte un abrazo fuerte bye gracias Sergio mucho saludarte amiga cuídate mucho que estés muy bien magistrada Carmen un abrazo te igualmente gracias abrazo amiga cuídate mucho bye igualmente saludos un abrazo ¡Gracias!